Nathalie Humaña se convirtió en la nueva eliminada de la casa de los famosos luego de enfrentarse con su gran amor dentro de la competencia, siendo la menos votada por el público. Aunque la actriz aseguró que se iba tranquila de reality, lo cierto es que su molestia terminó siendo más que evidente y, por supuesto, las redes sociales se llenaron de memes respecto a su salida. La actriz salió de la competencia luego de ser la menos votada por los televidentes, obteniendo un 11% de los votos, pero para hacer más tensa la situación en la que se encontraban, tuvo que pasar este momento de tensión junto a Melfi, con quien inició una relación a pesar de tener a Alejandro Estrada como su esposo con quien duró 12 años. Aunque los televidentes pensaron que quien saldría sería Pantera, pues varios aseguraban que el amor de Nathalie Melfi tenía que ver con una estrategia, no solo de ellos, sino también por parte del canal con el fin de obtener mayor rating, si la situación les duró poco debido a las molestias generadas por parte de los televidentes. Pero luego de que Cristina confirmara que un mañana la eliminaba, las diversas reacciones a través de las plataformas digitales no se hicieron esperar, sobre todo por la infidelidad, resaltando que por primera vez RCN tomaba una decisión consciente frente a la situación de estos famosos, pues no solo Nathalie estuvo en la cuerda floja, sino también Melfi. Ante la decisión final, Nathalie y Melfi mostraron el gusto que se tienen sellando todo el momento con un beso de despedida, el cual también terminó generando todo tipo de reacciones por parte de los televidentes, quienes celebraron esta salida ahora que habrá que esperar quienes serán los nuevos integrantes de la casa de los famosos. ¿Ustedes qué opinan de esto? ¿Quién les gustaría que reingresara? A Nathalie le preguntaron que si le gustaría que entrara Alejandro, esta dijo que obviamente sí, que ella lo apoyaría. ¿Ustedes creen que Alejandro aceptaría entrar a la casa de los famosos? Recordemos que cuando él se fue dijo que hasta nunca, posiblemente no quiera volver a hacer el iti, pero de pronto le pagarían una buena suma de dinero y podría aceptar. ¿Ustedes qué opinan de esto? Déjenmelo saber por supuesto en los comentarios. Besos. Gracias. Gracias.